San Luis Potosí, uno de los lugares más brutales para visitar en México. Fundada en 1592, sigue manteniendo esa estructura y diseño colonial que hace que todo el mundo quiera estar aquí. Así que quiero que me acompañen hoy a visitar sus calles, probar su comida callejera y participar en el festival de stand-up más grande de Latinoamérica, el Black and Chrome. Así que lo primero es tomar un bus, salir de la Ciudad de México, disfrutar sus paisajes y que comience esta locura. Así que pónganse cómodos que en esta aventura nos vamos a perder, vamos a comer, vamos a beber, vamos a asustarnos y la vamos a pasar increíble. Yo soy David Show, pónganse los cinturones que el viaje comienza ya. Ocho horas, ocho horas. Ahora sí, vamos a llegar al show. Voy tardísimo, ya voy a llegar aquí a mi hospedaje. Quiero decirles que la puerta está increíble porque da miedito. Y vamos a tocar aquí. Uy, es que es como un castillo. Da miedad, da miedad. Ya dejé mis cosas en el hostal. Voy caminando hacia el centro porque vamos a ver, a empezar a disfrutar del stand-up y de nuestro festival Black Chrome. Estoy nervioso y ansioso, la verdad. Voy a decir que está muy colorido todo. Como vean a mi alrededor. ¿Estás tomando, Toy? Sí. ¿Qué toman ahí? Refresco de manzana del que tomaba Sergio Andrade. ¿Estás tomando? Lo que comenzó el final de José José George. Soy una menor de edad. No soy menor de edad. Ya tengo vine. Falsa, pero tengo vine. ¿Qué tienen estos brownies? Magia, magia. Voy a consumir magia. Están calientes. Recién salchados. No sé si debí. Estoy saliendo con el señor Paquito Magia. ¿Cómo está, señor Paco? Bien, amigos. ¿Todo bien? Vamos ahorita por refil. Refil de Bacardí Blanco. Aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Para poder donarnos todo bien. Es que son como 60 comediantes y un litro. Entonces sí es como no daba. No daba. No hay forma. No se alcanzaba. Así que vamos, Venezuela, México, juntos. Cuida a mi familia. Yo los amo y por ellos doy la vida. Un especial. Así acaba cualquier día de Lacan Chrome. Vean a los comediantes aquí. Todos reunidos con público. Aquí una locura. Está planeando cosas de mañana. No vamos a drogar más tarde. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué vamos a hacer? After, after. After, after. ¿Qué vamos a hacer? Cadenas de oro y anillo. Siempre lo verán conmigo. Carros deportivos, dos placosos. Pal pelín. Ayer fue una locura. Que no sé cómo terminamos donde terminamos. Ni siquiera sé cómo terminé yo en el hotel. O sea, solo sé que terminé en el hotel. Porque es muy fácil llegar. Y mi instinto turista ebrio me trajo hasta aquí. Pero no tengo idea. Sé que caminé muchísimo. Y debo decirles que este hostal tiene una vista brutal del centro. Porque honestamente está súper ubicada en el mero centro. Y se ve todo lo bonito. Tiene unos buenos ventanales. Y aquí entras y puedes empezar a tener las vistas de las calles. Miren esto. Vean esa vistota hacia allá, sí. Quiero ir para allá. No sé qué hay allá, pero quiero ir allá porque a lo mejor hay buena comida allá. Bueno, aquí en la fachada de la casa dice 1891. Más o menos de esa época, pero los cimientos son todavía más antiguos. Estamos en el corazón del centro histórico, por lo que toda esta zona es el primer cuadro de San Luis Potosí. La iglesia que tenemos aquí a un costado es la Catedral de San Luis. Entonces esta zona podemos decir que es mucho más antigua de 1891. Cuenta la historia que este balcón se hizo para que las mujeres de la familia y piña pudieran salir y poder observar a sus primos que estaban aquí a dos cuadras. Recibimos huéspedes de todo el mundo. Les encanta mucho quedarse en edificios como estos, que son antiguos y que tienen tanta historia y por una cantidad muy barato, la verdad. Y más si les incluye el desayuno continental, pues ellos están felices y que todo lo que puedan turistear les queda caminando, o sea, no se tienen que mover. Ya la mañana comenzó, ya el segundo día mío estando en el festival es hoy. Y tengo hambre muchachos, estoy viendo qué comer, hay mucha comida. Estoy viendo por allá tacos de canasta, más aquí acabo de ver unos tamales, pero no sé qué quiero comer, quiero caminar para entender un poco las calles y ver qué nos podemos engullir. Mira, café Tokio. No, pero yo quiero un café Potosí mejor. Acabo de ver como una callecita donde hay mucha comida, miren. Creo que aquí va a ser donde voy a comer. ¿Qué hay ahí? No lo sé. Los que siguen mi canal saben que nuestra filosofía de vida es que hay que comer en los mercados de los lugares que visitamos. Entonces nos vinimos acá a este mercadillo y encontré este lugar que está lleno de gente y de comida muy, muy, muy económica. Vean los precios. Lo más caro hoy es una quesadilla que supuestamente son gigantes y cuestan 50 pesos. Ah, y un litro de café. Creo que puede ser lo más caro. Yo estoy ansioso por pedir una gordita, un sope y un burrito. Vámonos para adentro una vez. Miren. Vean qué elegancia. Vámonos para estudiar. Vámonos para estudiar. Vámonos para estudiar. Vámonos para estudiar con coción. Vámonos para estudiar con co marketed a unaana. Me gustaron, ya las había probado Yo no me acordaba que cuando vine había probado ese estilo de gorditas Y honestamente están geniales Quedé a reventar, sí, porque comí bastante Entonces lo que yo voy a hacer ahorita Sencillamente voy a dormir un rato Y nos vemos en breve Probablemente ahora sí probando unas hamburguesas Que nos van a invitar, que dicen que son increíbles acá Este restaurante se ve chido Es más, no dice restaurante, dice cervecería Tengo miedo Este lugar se llama Legendary Y honestamente es una belleza Es uno de los aliados comerciales del Black Crown Y bueno, vamos a conocer aquí Son una gente que ha ganado muchos premios de cerveza Vamos a ver Ponche la sirena Lo patrocina Iván Juárez El sabor de la Navidad en una botella Ok muchachos, esto que tengo aquí es un ponche Que es una bebida que hacen acá Pero es como el ponche navideño Pero en refresco Vamos a probar esto Los taquitos se quedan, tenemos de ribay, de pulpo Ok, sabe a Navidad muchachos Sabe bonito Sabe a guayabita con otras cositas Y por ellos doy la vida Una especial niña Mis abuelos que me cuidan desde arriba Y así suena Ramiro LR Ok, lo que tengo aquí es la hamburguesa Legendary Que es la hamburguesa de la casa Es una monstruosidad Vean esto O sea, esto está monstruoso Esto es gigante No creo que lo pueda comer con una sola mano Pero aquí vamos para adentro Ah, no, mira Sí Sí se puede Aquí voy Mmm Que es una buena hamburguesa expresa Mis abuelos que me cuidan desde arriba Y así suena Ramiro LR Corridos Epidémicos Cadenas de oro y anillo Siempre lo verán Ah, hola Sí Qué tal estuvo Oli, estuvo re bueno Estuvo re bueno Eh, lo sé, seis Ah Chao Cuídate Cadenas de oro y anillo Siempre lo verán conmigo Carros deportivos Ok muchachos Son las dos de la mañana El show terminó como a la 1 y 20 Y aquí están los comediantes en el Loreto Que es un restaurante Que es muy famoso aquí en el centro de Potosí Entonces vamos a ir a ver qué está pasando allí Seguramente aquí va a haber un degenere Lo que va a pasar Vamos a intentar entrar Para la no dejen entrar Cadenas de oro y anillo Siempre lo verán conmigo Carros deportivos Dos placosos Pal peligro Ese morro bien tatuado Con buen porte y bien malandro No sé qué decirles Pero nos perdimos ¿En qué parte estamos? Vamos a ver Salimos Potosí Eh, sí A lo que pensamos Que también es Potosí En general Porque en una de esas Nos visitamos en algún momento De Michoacán Bueno muchachos La conclusión es que si no aparecemos Este es el último video Estamos aquí Cállate a la verga Hay una pelota Hay una pelota A veces si nos inviten Bueno les cuento Mientras blogueo Son aproximadamente las 4 de la mañana Ya acabó todo el after party Del stand up Y yo me estoy volviendo a mi hotel Y esto es algo genial de México Es que es poder caminar A estas horas de la noche Sin ningún problema Miren que estoy solo No hay ni vergas aquí No hay nada Nada No hay un alma Caminando por todo esto Y Es una locura Ya está como de día De hecho creo que es más tiempo Ya te lo voy a decir La hora La hora real Ah Son las 6 de la mañana muchachos Excelente Me tardé más De lo que pensaba Entonces voy a mi hotel Y ya Acompáñame por las calles De Potosí Bien solas Es que sí parecen calles así De cuentos de zombies Se parecen a las calles De cuando arrancó el COVID Sí De que no había nadie en las calles Así parece esto Estoy con miedo Siento solo No es cierto La hamburguesa de ayer Super vistosa Yo le doy 5 puntos de 10 Está muy instagrameable Tiene un sabor decente Pero Ahí todavía le falta Voy a seguir buscando hamburguesas muchachos Quiero comerme otra hamburguesa Quiero comerme una así como de cadena Así de De franquicia Vamos a buscar Voy a ir como unas por aquí cerca Pero no sé si estoy bien Creo que estoy perdido otra vez Ok El sitio donde voy a comer Es aquí en Capitán Burger No sé qué tal van a estar Pero se ven buenas Yo veo la foto y se me antoja Además el precio se ve interesante Vamos a intentarlo Quiero decirles que el menú de hamburguesa está sencillo Son hamburguesas sencillas con queso Con tocino y con queso y tocino Doble o sencilla Yo me pedí una doble con queso y tocino Y ya necesito comer No es la hora No es el desayuno No, esta hamburguesa es en tres Sabía aceite de la carne Porque la friaron con aceite Se supone que es a la parrilla Y por 90 pesos no incluye ni siquiera papas O sea, si está cara No está tan llenadora Y el sabor es... Perdónenme muchachos Ya me he vuelto un viejo quejumbroso Lo siento Disculpenme Perdónenme por convertirme en un viejo quejumbroso Déjenme seguir buscando una hamburguesa Tiene que haber una hamburguesa carteluda aquí en Potosí A lo mejor no la consigo Pero lo voy a intentar igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra bebida Estoy en paz Para mantenernos activos Es que ayer me trasnoché bastante O sea, la noche de anoche estuvo ruda Y... Quiero activarme Y si quiero activarme Entonces, miren Voy a entrar al camerino Por aquí entran los comediantes Tú estás aquí, miren Aquí uno está Bien asustado ¿Verdad? Uno está aquí bien asustado Y... ¡Pum! Entras por aquí así Verga, te das un vergazo Ya me despeiné ¿Cómo estás, madre? Y aquí sales Y escuchas tu ruido Y te haces pipí Ok, muchachos Si algo me di cuenta Estando en Potosí Es que hay muchas torterías En todos lados Y yo no había probado Una torta de Potosí Entonces me vine a un lugar Que se llama Tortería Nueva Y aquí voy a probar Mi torta Potosina Hay un montón de gente Desayunando acá Así que esto va a estar bueno Vean el menú El menú está gigantesco Lo más caro que hay Es una torta de racher En 117 pesos Y ya No sé qué voy a pedir, muchachos No sé qué voy a pedir Una torta de jamón doble Una de milanesa No tengo idea, muchachos Mira, ¿cuál es la torta favorita de acá? No, 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 no Aquí se parecen a las de Ciudad de México Pero son diferentes Señorita, ahora sí Le voy a quitar una cubana Ya Ok, sí es un espectáculo Y sí son muy diferentes A las de Ciudad de México Esto está increíble Siento que pedí la más gigante Y que no me la va a acabar toda Porque me la va a llevar en el camino Pero está brutal Salud ¡Suscríbete al canal!